Un día especial, porque hoy se celebra el Día Internacional del Cuidado, de la Audición y del Oído. Así que estamos con un especialista, con nuestro tocayo, Lucho Verastegui, para que nos dé los detalles. Y sobre todo, Lucho, el tema ahora, por ejemplo, que ha arrancado ya el colegio, también cómo nosotros, como padres de familias responsables, podemos ayudar en el cuidado de los oídos en nuestros niños. De nuestros peques, sí. Por supuesto que sí. Es muy importante que tomamos en cuenta esta entrevista y estos datos que vamos a proporcionar. Porque todo es base del día de hoy, día 3, que en el año 2007, la OMS instauró el Día Internacional del Cuidado, de la Audición y del Oído. Entonces, una serie de actividades se desarrollan en todo el mundo, sobre todo para informar a la gente de la importancia que es el cuidado de este sentido. Correcto. Porque, ojo, hasta hace unos años atrás, 15 años, 20 años solamente, se decía de que la pérdida auditiva se daba solamente a partir de la tercera edad. 65 años para arriba. Claro, se relacionaba con la vejez, ¿no? Nada más. Pero ahora estamos sumando ya a estas cifras alarmantes datos en jóvenes y niños. Ahora empezamos a perder la audición a partir de los 40 años. 40 años. Muy tempranamente. Esa edad. Uy, has tocado un tema sensible. Un tema sensible. Exacto, Lucho. ¿Cómo nos cuidamos en eso, Lucho, por favor? Sí, sí. Sobre todo lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el Perú es uno de los países con más contaminación sonora que existe en el mundo. Y el uso de la tecnología sin ningún tipo de información. Sobre todo los padres de familia. Justo conversábamos fuera de cámaras de la importancia que es enseñar desde la escuela, desde los niños, en los colegios, sobre todo de educación inicial, que no debemos normalizar el uso de parlantes y de música a todo volumen, sobre todo en los centros de estudios. Ah, mira, qué interesante. Entonces, ¿qué es lo que estamos enseñando cuando en una actividad, por ejemplo, el Día del Padre, la Madre, el Día del Niño, todos los colegios o centros educativos inicial te ponen tremendos parlantes de sonido y los hacen bailar a los niños? Sí. Y mira, y todavía sabemos que la audición y el oído se termina de formar recién a los 12 años de edad. Oh, mira, eso no lo sabíamos. Tremendo dato. ¿Qué estamos haciendo en estos tiempos? A los 6 años, 7 años de edad, le estamos poniendo más de 100 decibeles de volumen en una actuación, pues estamos alterando el normal funcionamiento de la audición en el niño. Entonces, de ahí sabemos de que tenemos ya en estos casos, sumado a las clases virtuales que hemos tenido en los últimos tiempos por el COVID, con el uso de los audífonos. De los audífonos todo el día. Todo el día. Entonces, estamos encontrándonos en estos momentos en todos nuestros centros audiológicos de niños y jóvenes ya con pérdida auditiva moderada. ¿Y cómo cuidar, Lucho, para ya no caer en el tema de que ya se presenta las infecciones? ¿Cómo cuidar la limpieza, por ejemplo, del oído? En los menores, muchas veces los padres dicen que el hisopo es lo mejor. Uno mismo a veces está ahí, no con el hisopo. ¡Gradísimo! ¿Cómo debe limpiarse? No, para nada, para nada. El uso de hisopo está totalmente prohibido y contraindicado en todo el mundo. Es así de que en otros países ya solamente cuando te colocan, por ejemplo, los hisopos en el hotel, te dicen solo para uso cosmético, nada más. Prohibido introducir en el oído. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando metes un hisopo, sobre todo en un niño? No estás limpiando. Lo que estás haciendo es introducir aún más toda esa cera o ese cerumen. La cerumen. Pero naturalmente la persona, el ser humano, elimina los restos, las células muertas de la cavidad de la audición, del oído, cuando uno duerme. Si tú te has echado a un lado, a otro lado, en la cama, mientras duermes, si tú pusieras un microscopio en esta almohada donde duermes, te vas a encontrar con una cantidad de restos de células muertas del canal del oído. Entonces la limpieza es totalmente natural. Natural. El mismo cuerpo lo expulsa. El mismo cuerpo lo expulsa y eso tenemos que hacer. Pero ¿hay alguna parte del pabellón en las cuales hice, por ejemplo, tienes aquí el oído y hay partes a veces en las que se genera suciedad, ¿no? Sí. ¿Eso sí podemos limpiarlo? Sí. Porque a veces uno ve y dice... Ahí sí se puede usar este... Preferible no usar el hisopo, más bien la toalla. Una toallita. Se baña, hay que limpiar, por supuesto, por acá atrás, pero no utilizar este bendito hisopo. Solo para uso cosmético, para maquillarse, sobre todo las chicas y yo qué sé. Lucho, ¿y una recomendación puntual en el tema, por ejemplo, de los audífonos? Lo que utilizamos audífonos, nosotros por el tema profesional, lógicamente, pero hay otras personas también que lo tienen que usar. Claro, por ejemplo, te damos un caso de nuestro querido Coqui Salgado que ha trabajado durante más de 50 años en la radio, ha perdido la audición bastante por el uso continuo. Y eso sufren los artistas, toda la gente que trabaja en los medios de comunicación, sobre todo cuando están los audífonos. Lo más indicado, lo más propicio o lo más recomendable es que se utilicen audífonos de alta calidad a no más de 50 decibeles. Donde te sientes cómodo, porque el hecho de que te estén gritando de repente de la... De switches. De switches, sí. Está de vacaciones. Te pueden impactar y eso puede provocar algún trauma acústico. Y cuando tú llegas a tu casa, en la noche o para descansar, sientes un sonido. Mira, el monkey nos dice, le están gritando. Claro, entonces le están gritando. Nuestro productor ahora sí nos está angriendo, nos está angriendo. Ah, yo me parece muy bien. Ahora suavecito, a lo bajito. Ahí está, no se debe de gritarle, por el audífono. Jesús, escucha, Jesús. Ahí está. No, si hasta acá lo estoy escuchando. Yo no lo sabe, suavemente. No grita. La contaminación sonora es justamente una de las causas por las cuales la mayoría estamos perdiendo la audición. Signos, los zumbidos en los oídos, cuando estás en la noche, en el silencio de tu cuarto, sientes un zumbido que no te deja dormir. Pues un signo de que has estado expuesto a ruidos, por repente a estrés o a algún problema ya de salud, que inmediatamente hay que acudir al especialista para no descartar un problema de audición. Muy importante esto. Gracias, Lucho, por estar aquí, como siempre. Muchísimas gracias. Vamos ahora con la música, por supuesto, también. Miren, hemos hablado de cuidar el oído, pero también al oído le gusta la música. Sí o no, mi querido Luchito, te dejamos por acá. A un nivel correcto, a un nivel correcto.